hola mis consentidos como están si ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo desde nuestro canal el día de hoy les traigo un vídeo que se me vino a la cabeza y más porque vi este tipo de vídeos en el canal de maquisienta no sigues el canal de maquisienta no sé qué esperas porque te estás perdiendo de un buen canal aquí por aquí te estará apareciendo el link del canal de maquisienta pero bueno aún ella veo que de vez en cuando hace como que tres looks con una sola paleta y como la paleta que ya ustedes han de haber visto la reseña aquí en mi canal está así toda en moda es la sangre azul de jeffree star entonces en este vídeo te voy a traer tres opciones más de maquillaje con esa paleta y el primero es el que ven aquí en pantalla que es un maquillaje más sencillo como que más usable más llevable para el día a día también les voy a traer un maquillaje para la noche y al final les voy a tener un maquillaje todo dramático pero vamos a empezar con este maquillaje entonces no voy a hacer más larga la introducción porque son tres tutoriales con una paleta entonces vámonos directo a lo que vendría a ser este tutorial que está aquí el primer maquillaje me voy a utilizar la primera sombra de transición que se llama intocable o un tocha porque es uno de los pigmentos prensados de la paleta y esa la voy a ir aplicando en mi cuenca a modo de sombra de transición tal vez la cámara no lo pacte muy bien pero es un tono divino es como un rosita salmón citó bien bonito me encantó bastante lo que vendría a ser este tono de transición y ahora me voy por aflorisín que es uno de los tonos que yo siento que es como un azulado a con verde agua muy muy hermoso y este lo voy a ir aplicando de a poquito porque como que es un poquito parchoso a la hora de lograr la intensidad entonces lo que fui haciendo e irlo construyendo de a poco para obtener la intensidad y deseada en esto si me cogí bastante bastante paciencia a mis consentidos ya que fue un tono un poquito difícil de trabajar pero nada que no logre una buena paciencia y una muy buena difuminación y empacado de la sombra para lograr lo que yo quería con esta sombra entonces una vez ya empacada la sombra como quería regreso a la sombra de transición y empiezo a difuminar los filos como siempre les digo el éxito de un maquillaje es tener paciencia con la difuminación y pues bueno una vez ya difuminado ahora voy a hacer el corte de pliegue con mi corrector favorito en este caso en esta ocasión estoy utilizando el acting drama de Maybelline y lo que estoy haciendo es un semi con crisp siempre en el filito y esto es un pequeño tic difumínelo con los dedos para que desde ahí se haya forma vaya formándose el degradé ahora me voy por una sombra satinada que se llama crystal flesh que sombra para más divina se ve como un salmón bien bien bonito en los ojos hermosísima esta combinación de estos dos tonos como que el turquesa y el salmón quedaron divinos en realidad pero bueno voy aplicando esta sombra y una vez que ya haya llegado a aplicar toda la sombra voy a regresar a florishin que es el tono turquesa que había aplicado anteriormente y empiezo a intensificarlo en la uve externa y a la vez difuminando la transición que está entre el tono satinado y esa sombra como me encanta esta paleta es tan bonita y tan tan no fácil de trabajar pero muy un gusto trabajar ahora me voy por esta sombra satinada blanca que se llama culinam y esa lo voy a aplicar lo más pegado al hueso de mi ceja al crecimiento de mi ceja y una vez ya aplicado esa sombra regreso a regreso a intocable y difumino para que se vaya viendo el maquillaje pulido ahora ya aquí en modo baking vamos a trabajar la parte inferior de nuestros ojos y vamos a tomar la sombra turquesa florishin y lo vamos a aplicar lo más lo más pegadito a lo que vendría a ser el crecimiento de las cejas y una vez ya realizado esto voy a tomar una sombra celeste que se llama I'm Cole y esa lo voy a difuminar lo que vendría a ser el filo de esa sombra que apliqué y pues bueno mis consentidos esto ya vendría a ser todo todo por este maquillaje y ya ustedes saben que llegó el momento de que de presumir nuestro maquillaje y ahí abajito les estará apareciendo qué labial y qué pestañas utilizo este segundo maquillaje me voy por esta sombra que se llama Undertaker voy a hacer como un smokey en azul pero bueno ese lo vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado móvil simplemente a toquecitos yo sé que al momento ustedes van a estar diciendo oh my god que está haciendo ella porque se ve feo esa parte no se preocupen que poquito a poquito este maquillaje irá cobrando sentido por lo pronto vamos a seguir aplicando lo que es esta sombra sin preocuparnos si queda limpio o pulido una vez ya terminado de aplicar esta sombra me voy por esta sombra divina de la paleta que se llama The Seals esta sombra tiene una fórmula increíble porque tiene un poquito de satinada esa sombra sin exageración es bonita esa sombra y con esta sombra vamos a ir difuminando el filo de la sombra anterior y difuminándolo hacia arriba miren como poquito a poquito se va cogiendo ya forma el maquillaje dándole un sentido azul un smokey azul bien bien bonito y una vez terminado de difuminar me voy por la sombra culina que es mi sombra favorita para elevar la mirada lo aplico lo más pegadito al crecimiento de mis cejas en el hueso de la ceja y una vez ya realizado esto regreso a una brocha limpia y lo que hago es difuminar los filos para que se vea pulido como siempre les digo el maquillaje está en el secreto de la difuminación y una vez ya realizado esto voy a coger este pegamento de glitter de la marca de NYX y lo aplico encima de toda la sombra oscura del párpado móvil para encima poner esta sombra divina que se llama Ocean Eyes y por qué apliqué pegamento de glitter es porque simplemente esta sombra tiene exactamente glitter y puede ir volando y de esta manera dura un poco más ya aquí en modo baking voy a tomar Undertaker y lo voy a aplicar lo más pegadito al crecimiento de mis pestañas para regresar a la brocha con la que apliqué The Fizz y difumino y una vez difuminado me voy por la sombra que se llama Celebrity Skin y vuelvo a difuminar el filo de la parte inferior de mis ojos y ya hecho esto aquí está nuestro maquillaje terminado ahí le aparecen los productos que utilicé en las pestañas y tanto en la bianca para este tercer maquillaje me voy a ir por un look más dark y voy a empezar utilizado cremado esta sombra oh my god es un gris bonito tiene pequeños pequeños subtonos azules pero yo lo veo más como un gris bueno ese lo voy a ir aplicando en todo lo que vendría a ser la cuenca de mi ojo pero sin difuminar simplemente lo voy a ir agregando para este maquillaje en particular el secreto es la difuminación y ya van a ver el por qué pero bueno por lo pronto vamos a estar aplicándolo y aplicándolo hasta llegar a la profundidad o al tono deseado yo una vez ya realizado esto me voy por la sombra Power que es un gris más claro y con ese voy a difuminar los filos de la sombra cremada que utilicé y voy a estar difumina y difumina y sigo difuminando como les digo en este maquillaje en particular fue en el que más me demoré pero lo que vendría a ser el proceso de difuminación y lo fui como quien dice difuminando hacia arriba y una vez ya lograda la difuminación deseada regreso voy a ir a la sombra blanca satinada que lo he utilizado en los cuatro maquillajes lo aplico en lo que vendría a ser el hueso de mi ceja lo más pegado a lo que vendría a ser mi ceja valga la redundancia y una vez ya esté hecho eso regreso a la brocha con la que apliqué Power y difumino como al difuminar se perdió un poco la intensidad de la sombra cremada entonces vamos a ir a volver a intensificarlo pero esta vez no solamente lo voy a posicionar simplemente lo voy a ir a posicionando y a la vez difuminando para ir logrando lo que es el efecto degradé vuelta a posicionar la sombra regreso a la anterior brocha con la que apliqué Power y sigo difuminando vuelvo les repito este maquillaje en particular el secreto es la difuminación bueno como todos los maquillajes ya realizado esto voy a coger corrector como pienso hacer una especie de halo eyes voy a aplicar corrector solamente en el centro de mi párpato móvil no importa que no quede tan limpio ni tan pulido porque después voy a darle los detalles para que se vea el maquillaje bonito una vez ya aplicado lo que vendría a ser ese corrector voy a irme para la sombra voy a irme para la sombra Culinan que es la blanca satinada y lo aplico en toda el área donde apliqué el corrector una vez ya aplicado eso me voy por la sombra Undertaker y con esta voy a difuminar los filos tanto de la esquina exterior como de la esquina exterior de nuestro halo eyes difumino a toquecitos e inclusive lo llevo como una especie de un delineado sutil pero solamente en el área blanca que apliqué lo que es tanto el corrector y después la sombra satinada como les digo es con paciencia que voy logrando esto entre que aplico, difumino, aplico y difumino voy a trabajar la parte de abajo de mis ojos ya en la línea del agua llevo un lápiz negro y voy a tomar la sombra quemada y lo aplico lo más pegadito lo más pegadito a lo que vendría a ser el crecimiento de mis pestañas inferiores para luego irme por la brocha con la que apliqué Undertaker y difumino lo que vendría a ser el filo y a la vez lo voy conectando con lo que es la UV externa del ojo y voy difuminando también una vez que ya haya logrado lo que quería esta difuminación voy a tomar la brocha con la que apliqué Power y sigo difuminando lo que vendría a ser el filo y ahí ya prácticamente se está formando nuestro maquillaje Dark que hace que nuestra mirada se vea bien profunda bien sexy y poderosa y bueno una vez ya realizado esto prácticamente esto es todo ya nuestro maquillaje terminado y lo que está aquí en los labios llevo dos labiales de Jeffree Star que ahí les va a aparecer el nombre y pues acabaron de ver ya tres propuestas adicionales utilizando la paleta sangre azul de Jeffree Star que les puedo decir la paleta es realmente divina hermosa al momento que ya he utilizado creo 16 o 17 sombras de esta paleta puedo decir que ninguna me dio ningún problema grave estas dos son las que esta no utilicé y esta creo que la utilicé muy poquito en el primer maquillaje y yo digo que no me ha dado ningún problema grave es porque si yo voy a ser sincera que esta sombra que está aquí que vendría a ser Blue Monday es una paleta un poquito difícil de trabajar es un poquito parchosa porque hay que tener en cuenta que es un pigmento prensado y no se la puede utilizar de la forma tradicional pero nada que una buena paciencia en la difuminación y en empacar el producto no lo logro entonces de ahí en adelante la paleta sigue siendo divina para mí es una obra de arte una vez más realizado por Jeffree Star y en realidad a mí me gustaron todos los maquillajes que logré con la paleta pero les voy a ser sincera que este es el maquillaje que vino a ser de mis favoritos porque ese es Moki azul no sé me gustó bastante como se vieron mis ojos pero ahora quiero hacerles la pregunta a ustedes ¿cuál de los cuatro maquillajes que les traje con esta paleta les gustó? este que fue el de la reseña que es uno de los maquillajes que ha sido más alabado más chuliado por ustedes me encantó todo es más en los grupos que publiqué esta foto se han pasado de los 300 likes entonces siento que este maquillaje pues está muy muy bonito y que fue muy bien recibido o no sé tal vez les haya gustado este segundo maquillaje el primero de este video que es un maquillaje más llevadero más primaveral más veraniego más llevable incluso con ese pequeño toque de turquesa en los ojos divinos o te gustó este segundo el tercer maquillaje o el segundo para este video que es mi favorito casi que es mi favorito de todos que es un Moki en azul divino perfecto para un maquillaje de noche si vas vestida de blanco de beige a una boda e incluso de negro este azul se te va a ver divino me encantó bastante este maquillaje y me encantó la combinación que hice con unos labios totalmente nude porque en los labios simplemente llevé close o si eres como de las mías que les encanta el maquillaje dark si les gustó este que está aquí quiero saber cuál de los cuatro maquillajes cuál de las cuatro propuestas logradas con esta paleta es tu favorita déjamelo dicho en los comentarios mis contenidos voy a estarle extrayendo más de este tipo de video ya estoy preparando un tres en uno con la paleta Riviera de Anastasia Beverly Hills ya tengo grabado el primer maquillaje entonces me faltan dos que los estaré grabando la próxima semana si Dios así lo permite pero bueno eso fue todo por el video de hoy si te gustó este video no te olvides de regalarme un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mi consentido sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te olvides irme a seguir a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Coman y no te vayas a olvidar que tenemos un sorteo en el canal que cierra la próxima semana donde mi queridísima amiga Ivonne y yo le estamos regalando a dos personas 50 dólares a cada uno para que escojan sus productos favoritos de color pero por lo pronto yo me despido de ti y no te olvides irte suscribiendo dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te dejo el link a mi último video de belleza y no te vayas a olvidar tampoco de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo y yo me despido de ti deseándote todo pero todo pero todo distinto lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente video y un beso muy pero muy grande va a ir mis consentidos no te vayas a ver